Solo es cuestión de tiempo y ven acércate un momento Para poder decirte lo que por ti yo siento Tú me enloqueces Me estoy muriendo de amor Dime que si no digas no y cuándo pasará Y a dónde voy y en dónde estoy Contigo quiero estar Tú me enloqueces Me estoy muriendo de amor Y en un mar de pasión sumergir tu corazón Y en canción escribir estrofes que hablen de amor Tú me enloqueces Me estoy muriendo de amor Dime que si no digas no y cuándo pasará Y a dónde voy y en dónde estoy Contigo quiero estar Tú me enloqueces Me estoy muriendo de amor Dime que si no digas no y cuándo pasará Y a dónde voy y en dónde estoy Contigo quiero estar Dime que si no digas no y cuándo pasará Y a dónde voy y en dónde estoy Contigo quiero estar Tú me enloqueces Me estoy muriendo de amor Dime que si Estoy loco por ti